Diablo 4 ¿Vale la pena? Mucha gente dice que si, otra gente dice que no Soy Iki y te voy a decir la verdad de la milanga Bueno Diablo 4 es un juego de acción RPG En donde tenemos que cagarnos a palo con las hordas del mal Las hordas, no las gordas Tal vez recordarás, no lo sé, en Diablo 2 Tenías que crear tu propia sala, jugabas con amigos, tenías partidas privadas Bueno acá no, acá es un MMO directamente Te meten en una sala con un montón de otros jugadores y arreglate Probando el juego lo primero que noté es que no tenemos tantas clases como yo hubiera esperado O sea, donde mierda está el paladín Yo usaba paladín en vestida en Diablo 2 por ejemplo, acá no hay paladín Tal vez el árbol de skills es más grande Y esto nos permite llegar a una suerte de paladín entre comillas Combinando algunas habilidades de otros personajes Aunque la verdad, más allá de que el árbol de skills parece gigante Hay que decir que estuve viendo algunos videos Y la gente ya tiene dos o tres ramas que te armás con cada personaje Y no podés salir de eso O sea, no es que tenés miles de posibles combinaciones No estás jugando Pokémon Trading Card, ni Magic, ni Yu-Gi-Oh! Donde podés crear diferentes estrategias Acá, todos los jugadores van a tener más o menos dos o tres vueltas para cada clase Bueno, ahora vamos a analizar otros detalles Por ejemplo, estaba en español Lo cual nos permite... Está interesante, podés disfrutar Aunque yo la historia me la paso por los huevos Me salto todos los textos Las gráficas Las gráficas en lo personal no me gustaron un sorete Quiero decir, si lo comparamos con Diablo 3 No notaría algo que me agrade más Yo sé que esto puede verse mucho más realista Pero no me agrada más que Diablo 3 La verdad es que parece una película con tanta cinemática e historia Pero es como que es una película que te deja un poco afuera Recordá que en el Diablo 2, por ejemplo, vos te sentías parte de... Le agarrabas algún cariño a los primeros personajes del juego Al viejito que aparecía En este ves un viejo y decís Que viejo choto No, no... No te invita demasiado Me parece copado que puedas personalizar la apariencia de tu personaje Ahora bien, agregar 7 o 10 pelitos Estamos en 2023 muchachos Podrían haber agregado 100 por lo menos Que se yo La atmósfera del juego no me termina de convencer Están los pequeños demonios que por ahí eran emblemáticos en otros juegos Y acá hasta parecen graciosos Los voces tienen sus mecánicas pero no llegan a asustar No es que vos decís Que icónico este boss Como el gran gusano que había en Diablo 2 Bueno, acá es como que hay algún boss que es gordito Pero no te vas a acordar de ese boss Porque realmente no... No tiene una simbología o un ícono que realmente se destaque Si bien lo jugué en modo difícil La verdad es que no lo encontré tan difícil Quizás porque lo gané en dificultad máxima al Diablo 2 Y ya estoy recurtido No lo creo Lo que sí me gustó que hay algún par de eventos Ahí sueltos por el mundo y por el mapa También he visto que hay logros Hay sistema de monturas Podés craftear diferentes tipos de pociones Ponerte a grindear como loco Si es lo que te va Pero bueno, la verdad que no hay mucho más que decir de este juego Es como que vos fijate el precio que tiene En primer lugar Y ahora te voy a decir lo siguiente Que yo creo que es clave acá Porque a mí, como te digo Yo gané el Diablo 2 en dificultad máxima Porque a mí fue un juego que me recebó A mí me encanta este juego Pero el 4 ¿Por qué no me gusta? Porque le estoy tirando tanto hate Y acá viene la gran pregunta ¿Qué es lo que ofrece este juego en sí? O sea, si vemos el juego ¿Qué está ofreciendo de diferente a otros Diablos? ¿Qué es lo que trae nuevo? ¿Cuál es el espíritu del juego? ¿A qué me está invitando? Y si me pongo a ver en profundidad No me está invitando a nada nuevo Diablo 2, recordemos En la época revolucionó Era algo completamente nuevo Multiplayer Todo lo que la gente esperaba Diablo 3 Lo potenció un toque más Algunos dicen que Tuvo un flojo en algunas cositas Pero las gráficas fueron muchísimo mejores Se veía el 3D en contundencia Ahora, Diablo 4 Dicen que hasta se ve peor que Diablo 3 La jugabilidad no me parece mejor que Diablo 2 Ni me parece que esté ofreciendo absolutamente nada nuevo Incluso me parece muy similar a Path of Exile Que es completamente gratuito Está bien, puede ser un toque mejor Entiendo que va a ser un toque mejor Porque es Blizzard y estás pagando un montón de guita Pero realmente si yo tuviera que elegir entre pagar y jugar esto O echarme partidas de Lost Ark O de Path of Exile Y yo iría por el otro lado La verdad que esto no me convence demasiado No le he visto el jugo ni lo atractivo a esta experiencia Realmente no se sintió algo que fue grandioso Y lamentablemente ya no existe Así que nada, comentame como fue tu experiencia ¿Jugaste algún Diablo? ¿Te copa este? ¿Lo pensás comprar? ¿O tenés otro RPG en mente? Soy Iki y nos sintonizamos en el próximo juego, guachín Después cogió su sombrero, su burro y se fue a la mierda ¡Suscríbete al canal!